¡Suscríbete al canal! A esta hora de la mañana, quiero indicarles que nos encontramos en el Oscar Monterroso y Zaire, por acá donde se va a llevar un platillo futbolístico. Por acá está el Chicotón Molina. Chicotón, a recordar esos tiempos aquí en esta cancha muy importante, que también fue importante para ustedes. Así es, ¿no? Muy contento de estar acá. Bueno, soy de Rebo y ¿quién no va a querer regresar a su tierra, no? Muy feliz de ver a algunos amigos, familia y bueno, agradeciendo también la participación de mis compañeros de equipo, como también la parte de Juventud Realteca. Y agradeciendo también al patrocinador oficial, que es Pablo Villatoro, ¿no? Nuestro alcalde, así que muy agradecido y esperemos que el partido sea agradable para el público. Bueno, chicos, seguramente lo va a hacer porque si ven, de los dos lados está muy completo, está pesado, así que... Y el solito. El solito. El solito nos caracteriza, ¿verdad? Con eso vencíamos nosotros a los rivales. Hay que jugar a las doce, ¿no? Porque allá son casi las doce. Y echar agua. No, hombre, muchas gracias y esperemos un buen espectáculo y que todos salgan felices. Felicidades, chicos, felicidades. Por ahí está, entonces sale ya el equipo en este momento, sale el equipo que pues están las estrellas en este momento y pues allá está también el equipo de Juventud, ex Juventud de Realteca. Y pues aquí están todos ya, aquí están las palmas y son bien recibidos, por cierto, son bien recibidos por los ritaltecos. Ahí está, entonces, en este momento, pues todos ya listos para el encuentro que pues amistoso que se llevará a cabo aquí en esta cancha del Oscar Monterroso. Bueno, aquí pues está ya, están los árbitros también en este momento y viene, 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 también los ex Juventud de Realteca, viene Lalín Sánchez. Ahí viene todo el equipo en este momento, pues hace, hace su ingreso. Ahí está Diego Cardiglo también con todos los pequeños. Bueno, esto va a ser un bonito platillo futbolístico, donde pues van a hacer, van a recordar por ahí las, vamos a ver quiénes van de capitán. Es que en este momento, pues aquí estamos, ya pues vamos a llevarles a ustedes por espacios. Espacios, creo que van a estar transmitiendo a través de la página de la municipalidad, pues se va a estar transmitiendo. Y allá vamos a ir a ver, vamos a irnos hacia el otro sector. Ahí pues se van a saludar en este momento. Ahí está, la fotografía del recuerdo. Ahí está la fotografía del recuerdo en este momento. Bueno, ahí está entonces, arranca este, este platillo futbolístico. Desde aquí del estadio Oscar Monterroso. Vamos a tener el recuerdo de garras, gracias Clemente López, bienvenido a Recalurlo nuevamente. Esta es tu casa y pues es un juego de exhibición, Clemente. Sí, muchas gracias por el tiempo. Creo que es bonito venir a recordar. Aquí fue donde empecé. Aquí fue donde se hace un gran sueño de cualquier joven, ¿no? Empezar en su pueblo. Lastimosamente, pues no lo pude terminar acá. Pero, como te digo, es una bendición siempre. Y darle gracias a Dios por esta oportunidad de volver a jugar con unos jugadores que los vi. Cuando yo venía a ver al Red. Y ahora jugué con ellos. Y es una bonita experiencia. Espero que la gente lo disfrute. Creo que aquí está caracterizado por el Juventud Retalteca. Sea lo que sea, Juventud Retalteca hizo historia. Y lastimosamente ya no está. Pero pueden llevar un plato futbolístico. Esperemos que todo salga bien. Siempre te has dicho que pesa ese uniforme. Claro, siempre. Siempre ha pesado por la historia que tiene, ¿no? Entonces hay que respetarlo como tal. Ahí estamos entonces con Lalín Sánchez. Y nosotros nos vamos hacia el otro sector. Más vamos a ver si nos quedamos para la transmisión. Y poderles llevar a ustedes esta transmisión desde el Oscar Monterroso. Aquí en Retableo. Nos vamos a ir hacia donde está todo el público. Y pues por lapso vamos a estar transmitiendo. Si no es que nos quedamos transmitiendo, pues nosotros le estaremos confirmando en este momento. Bueno, vamos a irnos. Entonces creo que nos vamos a quedar transmitiendo por allá. Y cerrar. Bueno, creo que nos vamos a quedar transmitiendo mejor el partido. Por acá. Ya. Bueno. Vamos a ver. Pues enliez. Vamos a ver. ¡Gracias!